¡Partida! ¡Perfecta la salida! Perfoman Win y Ferrocarril a pelear la punta. Ataca la cubanita para el tercero y Mr. Yankee para el cuarto con el de Rebe que se mete por dentro. Perfoman Win, Mr. Yankee peleando a la delantera. La cubanita viene también a la pelea. Ferrocarril le ataca para el cuarto lugar. Perfoman Win, Mr. Yankee por fuera. Mr. Yankee está pasando. Ferrocarril se viene con él por dentro con Perfoman Win. Adelante el cinco. Mr. Yankee ganó. ¡Mr. Yankee! Segundo la cubanita, tercero Ferrocarril, cuarto Perfoman Win, quinto Oxarí, sexto el de Rebe. Sexto está entrando Mr. Yan, octavo y último el de Rebe.